En Viña del Mar y Valparaíso hubo un día despejado con una temperatura mínima de 3 y una máxima de 12 grados. Para este viernes espera un día despejado con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 17. En Quilpue y Villalemana hubo un día nublado con niebla matinal con una temperatura mínima de 4 y una máxima de 12 grados. Para este viernes espera un día despejado con helada matinal con una temperatura mínima de menos 3 grados y una máxima de 16. En Limache y Olmue hubo un día parcialmente nublado con una temperatura mínima de menos 3 y una máxima de 11 grados. Para este viernes espera un día soleado con una temperatura mínima de 0 grados y una máxima de 15. En Quillote y La Calera hubo un día nublado y niebla matinal con una temperatura mínima de 3 y una máxima de 12 grados. Para este viernes espera un día despejado con helada matinal con una temperatura mínima de menos 2 grados y una máxima de 17. En San Felipe y Los Andes hubo un día nublado variando nubosidad parcial con una temperatura mínima de menos 5 y una máxima de 12 grados. Para este viernes espera un día despejado con helada matinal con una temperatura mínima de menos 4 grados y una máxima de 20. En San Antonio un día despejado con una temperatura mínima de 2 y una máxima de 12 grados. Para este viernes espera un día soleado con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 17. Quienes viajera a Santiago deben considerar que este viernes 9 de agosto se espera un día despejado con helada matinal con una temperatura mínima de menos 2 grados y una máxima de 18. A continuación revisaremos los indicadores económicos. La unidad de fomento para este viernes 9 de agosto es de 22.985 pesos, la UTM del mes de agosto es de 40.326 pesos y el dólar 515 pesos.